...donde ciertamente le reconocemos a los promotores, a UBED, a todos los que se han coordinado, en este caso también a la presidencia municipal y en nuestro caso a través del instituto, pero por instrucciones de nuestra gobernadora, que realmente es alguien que también le apuesta a este fomento de espacios, ¿para qué? Para que ciertamente tengamos un espectáculo de primera, ya lo cometé, ¿por qué? Porque estos peleadores que habrán de dar toda la garra en este ring, donde veremos ese esfuerzo, ese sacrificio, ese sudor, que es todo lo que va atrás de cada entrenamiento, pero que lo van a reflejar.